Se filtró una posible, probable, no se sabe, camiseta para la selección argentina. Hay cositas que por ahí de acá, en esta toma, no se ven. Los detalles no se ven. Pero hay algunos detalles. Por ejemplo, en el cuello. A ver. Hay algo ahí arriba. En el cuello. ¿O es un código de barra? En el cuello atrás. Ven el cuello atrás, mirá. Ahí dice, andá pa' allá, Bobo. La quiero ya, entonces. Viste, hay cositas que ya van a comer. Eso ya no es igual. Ya me puse en la fila para comprarla. Es el distintivo que necesitaba. No, no, es lo que se filtró. Y abajo del escudo. Y abajo del escudo. Vos fijate abajo del AFA. Ah, tiene algo, ¿no? Hay algo. A ver, un detalle. ¿Qué es un piojo? Parece, no sé, se ve como una tostada. No, ah. Ah, mirá, el corte de perro chiquita. El dorado, en dorado también muy bien. Es un buen detalle, es un buen detalle porque, digamos. Viste, él decía que eran iguales. Van teniendo cositas diferentes. Esto no lo tenía el anterior. Me boludean la noticia. ¿Cómo te boludean la noticia? Es lo que se filtró, Meri, o sea. Ese clip de ello, pará. ¿Cuál es nuestro clip? Acá. Pero, escuchame. ¿No le queda bien la cresta del chiquito? Nadie se dio cuenta, es más. ¿Hay más detalles? Me dice la producción que hay más detalles. ¿Hay uno más? A ver. Hay más detalles. Mirá, Palo Santo. Palo Santo. Palo Santo. Palo Santo. Está bien, está bien porque es ayuda, ¿no? Ayuda. Todos estamos de acuerdo que ayuda, ¿no? Si metés un Palo Santo en la camiseta, Ovaldo coincide seguramente. Sí, sí, sí. ¿Hay algún detalle más? No sé si hay algún detalle más. Más en la manga o en el topollillo. Ah, mirá, un topollillo o en la manga. Sí, para qué. Bueno, para estar atorno con Messi, ¿no? Sí, sí. Y algunas más, no, ya está. No sé si hay más detalles. Ah, en la otra manga... Es otro homenaje a Messi, no el marsupial que tienen de las piernas. ¿Es una comadreja eso? Eso tendría que abrir el pantalón, ese detalle. ¿Pero qué es? ¿Una comadreja? ¿Está confirmado? Bueno, a Messi le dicen comadreja internamente o no. Sí, la comadreja. Es un apodo. Yo no sé, no le estoy diciendo nada. Son rumores, son rumores.